Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Buenas de chicos, hoy estamos aquí ante el segundo partidazo de la jornada Hoy estamos aquí ante nada más y nada menos que el ECO Esports Actual campeón mundial de Mobile Legends Contra nada más y nada menos que RSG El que a priori podríamos decir que es la gran revelación de la temporada Y que ahora mismo, pues bueno, nos tiene a todos un poco, digamos, sí Anonadados por el tema de que, bueno Por el tema de que, bueno, se ha cargado a Onix Filipinas Cosa que creo que pocos nos esperábamos, casi nadie se esperaba esto Y, no sé, se le ve con, sobre todo, a Irat Se le ve, no sé, no sé, no sé Le estoy notando algo a este jungla que en liga regular no le notaba O sea, estoy viendo a Irat y a Iman en un modo diablo Y a Nats también en un modo diablo absolutamente sin sentido, ¿no? Entonces, la verdad es que hoy por hoy, no sé, no sé A Irat lo veo como, mira, que hemos visto a King Kong Que era un jungla god, sobre todo con Lancelot Que hemos visto cosas bastante impresionantes, ¿no? Pero, no sé, bueno, de hecho todo el mundo da por ganador a ECO Y, pues bueno, vamos a ver A ver, es lo lógico, todo el mundo da por ganador De por ganador a ECO Aunque eso sí, van a salir con una Valentina jungla Una Kagura, que sinceramente no me esperaba para nada esto Pero sí, van a salir con una Kagura Que no sé hasta qué punto le puede llegar a funcionar No lo sé, no lo sé, no lo sé La verdad, veremos a ver el partido Pero, a priori, la Kagura no sé hasta qué punto encajará Será parte de estrategia I don't know Pero vamos a ver el partido, chicos Vamos al lío Vamos al game número uno Entre el actual campeón mundial ECO Y el aspirante a matar gigantes RSG Que de momento se ha cargado Bueno, aún no tan gigante Bueno, entre comillas Sí podríamos decir que es un gran equipo Recordemos que el Onyx Filipinas Fue el Onyx que reventó a BTK En el tercer mundial de Mobile Legends Y que quedó subcampeón contra Blacklist Por lo cual, poquita broma Mucho respeto a este Onyx Filipinas Porque han llegado a ser subcampeones del mundo En el M3 Por lo cual, sí que es cierto que para el M4 no Porque ahí clasificaron ECO y Blacklist Pero no olvidemos que En efecto Onyx Filipinas ha llegado a ser subcampeón del mundo Y que RSG se lo haya cargado Además con una Digamos Facilidad Más que notable Porque la verdad es que Aira e Iman Todos jugaron como los dioses Pues la verdad es que Da que pensar, ¿no? Hay que darle un voto de confianza a RSG Como posible matagigantes, ¿no? Aunque evidentemente Estamos hablando de ECO Actual campeón mundial En la liga regular de Filipinas Muy sólido A lo largo de todo el tránsito Creo que solamente ha patinado Contra Bren Esports Que, bueno, como hemos visto ya Bren Esports Se ha pegado un talegazo bueno Pero, bueno, al menos se la ha pegado contra Blacklist Que es un ganador de mundial también Y, pues Entra dentro de Lo esperable, ¿no? O sea Que un ganador de un mundial le gana a otro Es un tú a tú, ¿no? Así que, bueno Vamos a ver Cuidado, espérate Se mete Exor Mucho cuidado Sanji sufriendo Sanford sufriendo también Mucho cuidado con estos dos jugadores Que sufren un montón Espérate Aparece Aira Con ese Fredrin A punto de pegarle ahí Otro castañazo Que hubiera dejado a Sanford Tremendamente tocado Espérate Casi termina sacando la tortuga Se mete con todo el like Aira Podría intentar tauntear Si consigue tauntear a Sanji Espérate Termina muriendo Nats Porque lo engancha Aira Termina matando a Yawi Que había lanzado Breves segundos anteriores La ultimate Ojito Van a ir todo A por Aira Van a ir a por Aira Van a ir a por Aira Termina Sanford Matando a Aira Y esto termina siendo Un 2 a 1 Para el equipo De Echo Bien De momento Echo empieza con ventaja Eh Como es Esperable Efectivamente Como es esperable Y bueno BennyQT Que también aparece Pero espérate La que van de enganchar Le meten ahí Todo El Waka Waka BennyQT Podría caer No BennyQT Termina matando Que por cierto BennyQT Está jugando Con Si Efectivamente Un Milksitar En línea de oro Eh Si Alguno estará Plotándole la cabeza Pero si Incluso a mi Vale Esto por cierto No lo he comentado antes No lo he comentado antes Pero si BennyQT Está jugándose Un Milksitar Línea De oro Efectivamente Chicos Efectivamente Pues bueno Vamos a ver Ojito le mete La última Yawi Tremenda sacada De Nepe Se mata Sanji 4 a 1 A favor del equipo De Echo Y esto que de momento Pinta muy bien Pero están jugando con A ver Sanford Te lo compro ahí arriba Pero digamos que los picks O sea Están jugando con 3 picks Poco comunes O sea Calci Con un Una Valentina De jungla Bueno Te lo compro No es la primera vez Que vemos la Valentina jungla Hemos visto en la liga De Indonesia Albert jugarla también No es la primera vez Que vemos el Valentina jungla Pero Sanji Jugarse una cagura Esto ya es un poco Más raro Las cosas como son Esto es un poco Más raro Ojito Espérate A Airad Que le puede caer con todo Like Que podría intentar aparecer Para cazar a alguien Ojito Ya voy a acabar de enganchar A like Para que no pueda saltar sobre nadie Exor se podría morir Se muere a manos de Sanji Y esto es otra kill más Para los chicos de eco Para los actuales Campeones mundiales Y vamos a ver Que es lo que pasa Ojito Le mete La ur Bueno le mete ahí el gancho Yawi A light Vamos a ver Ojito Entra con todo Sanford A Airad termina sacando la tortuga Vamos a ver hasta que punto Esto les puede salir Y nada Nats Que Ojito Se mete Ahí le mete las metralletas Iman 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 que puede sacar una kill Se puede dar la vuelta De hecho no lo sabía A Airad termina matando a Sanford Yawi que puede sufrir contra Iman Dooooh Kill para Iman Que le va a venir tremendamente bien Sacan tortugas Sacan kills Y esto pues bueno Devuelve un poco más El equilibrio Para el equipo De RSG Bien Bueno Vamos a seguir con La vainuca bacana Benny QT Le pega un par de puñaladas Pero espérate que le pueden cazar Alexor se puede meter con todo Le estapa contra la pared Se muere Benny QT Se muere Benito Metralleta Y Iman Aprovecha para reventar Bueno Ahora RSG Es el que se coloca por delante Noro Y creo que después de estas últimas jugadas Debería de empezar a cuestionarse Echo Si lo que acaba de hacer Está bien O es la mejor de las opciones Porque en un principio Si han empezado bien Pero No olvides que estás jugando Contra una composición Que estás jugando Con una Joy Medio Vale Estamos jugando Contra una composición Que tiene una Joy Medio Y no solamente eso Tienen frontlane Muy buena frontlane Tienen un glue Y tienen Un Kufra Ojito La entrada de Kufra es mortal Tira el bouncing ball Vamos a ver hasta donde llega Y line no consigue meterle La ultimate a nadie Termina muriendo Yawi Ojito que puede seguir presionando Sanford recibe Bastante daño Sanji Tiene que quedarse debajo de la torre Si no le cae tremendo Tulazo Le entra con todo Light Ahora si tira la ultimate Termina tramando contra la pared Sanji intenta escapar Mete muy bien el paraguazo Pero termina muerto Manos de Light Y a Sanford lo van a tener Cazado por parte de Nats Con ese glue lo saca afuera Y man saca la kill Y esto chicos Que se acaba de dar la vuelta Por completo RSG Toma 2000 de oro De ventaja Y Airad No debería tener Ningún problema Para hacer Este objetivo Neutral Por lo cual Creo que El intento De sobrada Por parte de Eco Le puede costar Este primer partido Bueno Es al mejor de 5 Veremos que pasa Termina sacando Finalmente Ahí Esa tortuga Carl si le copiaba La ultimate rápidamente A Xhort Para poder escapar Con la Joy Y nada De momento resejear Así que si se coloca Casi en los 3000 de oro Se mete con todo Nats Ojito Nats Que quiere ir a fuego Nats Que quiere ir a fuego Nats Que quiere ir a fuego Espérate la ultimate Sanford es buena Puede matar a Iman Yman Termina muerto Manos de Sanford Ojito Acaban de enganchar a Airad Es muy buena Le mete la ultimate Beniguti No puede escapar Termina muerto Y Eko saca La tulangala Por encima de la mesa Y demuestra Porque es el actual Campeón mundial Y bueno Reduce en bastante La distancia de oro Pero claro No podemos Olvidar Que El equipo de RSG A pesar de haber perdido Toda esta ventaja En oro En esta teamfight No podemos olvidar Que el equipo de RSG Como decirlo Tienen un tirador Tienen una Beatrix Y el equipo De Eko No Por lo cual Podríamos decir Que depende mucho De que ese combo De iniciación Entre Sanford Y luego Beniguti Entrando con la ultimate Encaje bien Porque en el caso De que no encaje bien Ese combo No se hasta que punto Ojito Le mete la ultimate Al glue de Nats Quieren deletearlo fácilmente No lo consiguen Así que Se han gastado Grandes recursos En esto RSG podría responder Duramente Bueno todos corren Hacia atrás A Irath Ojito Iman 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 Se le va a tirar Beniguti Con todo encima Iman Lo quiere reventar Consigue matarlo Ojito Pero el tulazo Que le ha pegado Irath A Sanford Lo deja ciego Lo mata Nats Tiene que escapar Tira el flicker Pero termina siendo Un 1x1 Que a fin de cuentas Pues bueno No se a quien le rentabiliza Más Pero bueno Ojito Exor Consigue Meterle un poco de daño A Kansi Aunque este también aprovecha Para sacarle la ultimate Ya que bueno De las ultimates Del equipo de RSG La mejor sin duda alguna Pues Si Es la de Exor Así que bueno Vamos a ver Que lo que pasa Va a iniciar El Lord Vamos a ver A quien se lo lleva De momento lo quiere Iniciar Irath Que de momento A mi punto de vista Está jugando Increíblemente bien Ya lo venía haciendo bien Contra Oric Filipinas Pero vamos a ver Como de bien lo hace Ojito Tira la granada de cañones No puede llegar Kansi Termina siendo El Lord Para el equipo de RSG Se puede entrar con todo Ciudadan Tira la ultima Benny QT Le mete la ultima De a Sanji Pero espérate Termina cayendo Sanji Y man Puede también Benny QT Se hagan echando Doble kill para Nash Puede ser otra más Para Erra Termina siendo otra más Para Erra Sobre Sanford Muere finalmente Yawi Y solamente Sobrevive Kansi Esto que pinta Increíblemente bien Para el equipo De RSG Que va A mandarle un mensaje Muy claro Al equipo de Eko Y el mensaje Es el siguiente No hagáis tonterías Con nosotros No intentéis sacaros Cosas Papichulas Y porque lo podéis pagar Altamente caro A ver A ver Seamos honestos A lo mejor A ver Benny QT va 4-2 Benny QT va 4-2 Y está anulando A Eman Así que Por el lado De Benny QT Algunos me dirán Black es favoritismo Pues sí Es favoritismo No, broma Desde un punto de vista Objetivo Benny QT Está inutilizando Por completo A Eman Le está metiendo La ultimate Y no está dejando Que escape Ni para atrás Le está metiendo Ultimate Tras ultimate Y Eman No está pudiendo jugar Ahí se ve el marcador 4-2 Benny QT Eman 2-4 No está pudiendo jugar Porque no tiene movilidad Eman cada vez Que le caza Benito Metralleta Ok Así que Una vez Visto esto Diría que Podríamos Eh Optar más Porque a lo mejor A ver La opción de Cal Si Valentina No hubiera sido La mejor No tienes Quitando la ultimate De De Exhort Con Joy No tienes tampoco Algo Muy tocho Que Que tener en cuenta De cuanto a ultimes O de coger En cuanto a ultimates Eh Entonces Quizás en gran parte Puede venir Por parte de Calci Que es cierto Que Calci va 1-0-4 Eh No está Federando entre comillas Quiero decir Pero A lo mejor No está dando Toda la utilidad Que podría darle A su equipo Porque prácticamente No tiene ultimates De alta utilidad Que robarle Al equipo De De RSG Que ahora mismo Va a 5.000 de hora arriba A lo mejor Puede ser que los fallos Puede ser que estén Ya we Aunque vaya 1-4 Creo que lo está haciendo muy bien Para mi creo que a lo mejor Los fallos Podrían estar Eh En En la Valentina Y en la Kagura Creo que ahí pueden estar Los grandes fallos Sinceramente Sinceramente Creo que ahí pueden estar Los fallos Bajo mi punto de vista Ojito La andrada de cañones Mata a Sanji Que no puede Literalmente Ni moverse No se la esperaba Y eso sí Va a revivir Segundos después De que aparezca el Lord Así que el equipo De RSG Se probablemente Planté Rushear Este objetivo Neutral Para evitar Que el equipo De Echo Siquiera pueda Pelearlo Y si quieren pelearlo Van a ir con Un jugador Menos O sea Tal Me entendéis Bueno Espérate Van todos con la máscara De ocultación Hacia adelante Apenas acaba de aparecer Sanji Están intentando bajar Bueno no Ya no Ya no Ya no pueden rushear Ya lo que es rushear Puro y duro Ya no pueden Bueno Ojito El lockup Que le ha caído ahí Al like Que estaba a punto de saltar Y lo ha dicho ¿A dónde vas? Pum Eh Bueno Vamos a ver Que es lo que pasa Por aquí Pin pin Pan pan Pues bueno Termina siendo el lord Para el equipo de RSG Echo Creo que tiene bastante asumido Que si va a pelear eso Con la diferencia de oro Lo pierden Y se van a la ñonga Así que van a intentar Probablemente Defender la base Intentar algún shutdown Alguna cosilla Y a partir de ahí Intentar buscar No sé A partir de ahí Intentar buscar Alguna remontada Algún resquicio O lo que sea Pero de momento Pues bueno Echo decide no pelear el lord Decisión Sabia Bajo mi punto de vista Y a la espera De De que es lo que puede pasar Ahora ¿No? Bueno Aparece El lord Y nada RSG Podría apuntar Su primer game De victoria Contra el actual Campeón mundial De mobile Legends El equipo De Echo Echo loud Echo proud Así que bueno Iman se acaba de pillar Por ahí el rugido Maléfico Penetración ahí De armadura buena Buena Justo antes del asedio Va a llegar Por aquí El lord Ojito Impacta contra la torre Va a caer Termina cayendo Este lord está mejorado Así que Golpea mucho más duro Esperate La andanada de cañones Es buena Iman tiene que jugar En la espalda Remete con toda la ultimate Y comiada Termina reventando A Exor Very cutie Pero termina cayendo Sany Las metralletas son durísimas Se mete con todo el kufra Consigue ganar tiempo Puede Iman Cerrar el partido Ayrad 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 Espérate Así se puede dar la vuelta Puede intentar entrar Los minions Están haciendo de las suyas Puede pegar Termina Ayrad pegando Un golpe maléfico Y terminan llevándose El game Número 1 RSG Da la sorpresa Aunque también hay que decir Que Echo Ha salido con un draft Un tanto Pues bueno Cuestionable También hay que decirlo Puede ser que Echo Haya salido muy Puede ser que Echo Haya salido muy Eh Quizás Infravalorando Al rival A RSG Que no hay que infravalorarlo Le ha pegado una buena A Onyx Filipinas Que no es un mal equipo Para nada Y se lo termina Llevando Eh RSG Pues bueno Vamos a ver Si Onyx Para Bueno Onyx Digo Joder Si Echo Para la próxima Espabila Y decide hacer un Draft más normal Y pues nada más chicos Pasamos al game Número 2 Estos listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Entre el equipo De RSG Y el equipo De Echo El cual Actual campeón mundial Empieza Perdiendo Este mejor De 5 Que bueno Veremos Hasta donde llega La cosa De momento RSG Ha demostrado Tener una muy buena cara Y ojito Airad Se lleva Un martisiño Un martisiño Bueno Ya parece Que el equipo De Ya parece Que el equipo De Echo Ya Ahora si Ahora si Vamos en serio Yawi Con un Kufra Kalsi Con un Pandita Con un Akai Sanji Con su Valentina Y bueno Parece que Ahora si Ahora si Echo Vos se va a jugar En serio Ahora si parece Que Echo Ha dicho Eh Eh Espabila Ahora si Echo Parece que dice Eh Espabila Bueno Vamos a ver Chicos Empieza por aquí Este segundo game Que a ver Como termina Pero va a estar interesante Bueno Vamos a ver Si Echo Ahora si Que si Vamos a ver Si Echo Ahora si Que si Se pone Se pone Duro Como Danzaku Duro ¿No? Bueno Vamos al lío Vamos a ver El comienzo De la partida Eso si Ambos equipos Nadie vale a Joy ¿No? O sea Esto es una cosa Que me impresiona Bastante ¿No? O sea El tema De El tema De la Joy Abierta ¿No? O sea No se No se No se No se Pero bueno Vamos a ver Chicos Joy aquí A full De Mango Tango Exor Que le puede Intentar Entrar A Sanford Finalmente Nada de nada Y pues bueno Vamos al lío De Montepillo Chicos Bueno Que comience La fiesta Que comience La partida Y esto Que va a ir Chachi Piruli Bien Pues bueno Calci empieza Bueno Empezado por el rojo Se va al azul Va a tirar Directamente Probablemente A la Ojo La entrada De Yahweh Es buena Y le bajan Buena vida A Exor Por otro lado Tenemos a Sanji Esta vez Que va a ser El que va a jugar Con la Valentina No se Si intentará A ir a por Light se va Light evidentemente Se va La ha visto venir Y ha dicho Mira Ya me será Del arbusto Así que A mi no me la va a hacer Nada Le ha pegado Un ganchito Ahí de vuelta Y un saludito Un besito Y ha ganado Uno para su casa Bueno Ojito Ayrath Que acaba de ver A Calci Por cierto El pick de Martis El pick de Martis Me parece Muy bueno Para este matchup La verdad Me parece bastante bueno Ese pick Bueno Abajo Se han dado Un par de besitos También En 12 11 10 segundos Aparecerá La tortuga Que se irá Para un equipo O para otro Bien Continuamos Light Que coño Porque ha tirado Ah bueno Si 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 Es verdad Para pillar el level 4 Para la tortuga Joder Tu cabeza Black 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 Las cabezas Black Las cabezas Que lo ha hecho Para pillar el level 4 Hostia A ver Ahí se puede meter Y meter una ultimate Realmente Light aquí Podría hacerla Nada Terminan vendiendo la tortuga Espérate La enganchada Puede ser Buena No No Se tiene que largar Light Pero si Nat se termina salvando Vamos a ver Ojito Exhor Termina matando A Sanford Primera sangre Para RSG Y una cosa Bastante relevante RSG Ahora mismo Lleva 700 De oro De ventaja Así que bueno Ni tan mal A pesar de que El equipo de Echo Ha sacado la tortuga Ni tan mal Bueno Ojito Le mete un flicker Último Y Diman Lo puede matar Termina matando A Benito Metralleta Y esto Que termina siendo Efectivamente Si Termina siendo Más de 1000 De oro De ventaja Para RSG En ese Gankeo Bueno Va la cosa A pedir de boca ¿No? Parece ser Bueno Vamos a ver Pan 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 Light 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 Ojito La enganchada Sobre Yawi Es buena Ojito Le bajan la vida Espérate Casi lo estampa Contra la pared Exhort Y nada Ahí se queda la cosa Bueno Vamos a ver Like se va a venir Aquí en medio A ver si puede Meterle alguna Enganchada A alguien Por cierto La skin esa Está guapísima La de Franco Y nada Se tiene Se vuelve Larga Exhort Espérate Le puede intentar Enganchar A Eman Van prácticamente Todos los jugadores Para intentar Frenarlo Exhort Que bueno No tiene Counterpicks La verdad No tiene Counterpicks Y bueno De momento Todo Bastante Gutsy Todo bastante Bastante Gutsy Y 0-2 Para RSG 1500 de oro Para los aspirantes A matagigantes Y nada Ayrod Como ya dije Me gusta mucho En este matchup El Martis De hecho funciona Excelentemente Para Kai Para Kai Tienes Por lo general Dos junglas Que te funcionan Muy bien Que son por un lado Lancelot Y por otro lado Martis Porque ambos Pueden Digamos Denegar En gran parte Lo que viene siendo La ultimate De la Kai Bueno Espérate Puede ser buena Se puede morir La Y le puede Estar enganchar Termina muerto En manos de Sanji Y vamos a ver Para que termina Esto termina siendo Para Aira Termina matando A Kansi Que se metía Con muy poca vida Tiene que escapar Sanford Exhort Que casi lo veía Metiéndose debajo De la torre Pero finalmente no Bueno Ahora que me fijo No tiene ultimate Así que ahora Me parece más razonable Bueno Buena ultimate Por parte de Sanford Uy 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 Bueno Va a aparecer Irat Le va a bloquear Mira le tira una Hello Kitty Matan a Light En la otra parte Del mapa Pero Iman Quiere seguir peleando Quiere matar a Yawi Uy Exhort Aparece también Pero la ultimate No estaba ready Bueno Terminan matando Por ahí A la torre Bueno Pensaba que iban a matar A Sanford Pero no A lo que matan Es a la torre Pobre torre Siempre decayendo Todas las partidas Siempre muriendo Bueno 2-3 De momento a favor De RSG Que de momento Se alza Con unos 2200 De oro Y no sé Eco Ahora mismo Totalmente Irreconocible O sea Prácticamente La Digamos La iniciativa De todas las Jugadas más importantes Del partido Las está teniendo RSG Está siendo Como el que El que pone El pie en el acelerador Y el que está Digamos un poco Guiando el partido Hacia donde Quiere tenerlo ¿No? Cuidado Y le puede pillar Light Le estampa Contra la pared Andanada de cañones Tira la ultimate Tima Tira el flicker Hacia atrás Matan Pero ya Meterte ahí Es meterte En camisa De 11 balas Compañero Mejor dejar La muerte De ese franco Y pasar A lo siguiente Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ojito Exor Acaba de aparecer Un Exor Salvaje En el campo De batalla Espérate Nat Si le puede intentar Pillar Si lo termina Pillando Tira la ultimate Cal Si pero le acaba De enganchar Casi le pilla Por ahí Light Le están bajando Mucho la vida Cal Si aparece Ojito La ultimate Es muy buena Mata a Nayawi Nats Hace su trabajo Y fuerza Ultimate A Cal Si y aparte El equipo De RSG Saca una kill Cae la andanada De cañones Ojito Termina muriendo Cal Si a manos De Exor Aunque Sanford Mata a Irrad Pero cae también A torre de en medio Así que esto Podemos Si En parte Decir que es más Favorable Para RSG Aunque bueno En oro No han En oro Digamos que no ha habido Tanta Dif Pero Pero si Bueno Pues nada Vamos a ver De momento 4 a 5 2000 De oro Más para RSG Ahora si se nota Un poquito más El oro que han ganado En esa jugada Sobre todo con la torre Y nada Está la tortuga No sé si quieren pelearla Si no quieren pelearla Bueno Ah si Nats la ha sacado A la tortuga Eso si Tiene 30 segundos Para hacerla Si se reinicia Se va a tomar por culo Y al Lord Yawi que mete La máscara de ocultar Se quiere meter Yawi no engancha a nadie Tiene que tirar el bouncing ball Para Digamos Enventar un poco La cagada que han tenido Ojito Cuidado Calci Que está planeando Meter la ulti Pero no va a poder Termina siendo Irrader Que la saca Nats hace Su trabajo Perfecto Y saca Calci De la zona De la tortuga Madre mía Lo que está jugando Nats Y mientras tanto Arriba Iman Consigue sacar Una torre Además de que le está Metiendo un tremendo push Esto deja RSG Con casi 4000 De ventaja Y espérate Que Iman Quiere seguir Golpeando Y sacando Cositas Del equipo De eco Estructuras Y lo que sea Madre mía Como está jugando RSG Que se está ganando A pulso El título De mata gigante Se lo está ganando A pulso RSG Están Dominando el partido Las cosas como son Ahora mismo veo A un RSG Tremendamente Dominador Y a un eco No sé Quizás Los que estamos Acostumbrados A verlo Ya anteriormente Pues No sé Un eco Con más iniciativa Más ansi Le ha cortado Allá Hoy el salto Y nada 60 segundos Para que aparezca El Lord Es decir Un minuto Pero de momento Tenemos a Iman Con un 2 a 0 Light va con un 2 a 0 3 Pero es un franco Que esperas Exor 2 a 0 Y pues el Gluck Que no ha muerto mucho Así que Irá bastante bien O sea El de Nats Irá bastante bien En cuanto a Oremas Con sus emblemas Ojito Exor Se quiere tirar Hacia adelante Mete la ulti Anda la de cañones Termina matando a Exor La medra de metralletas También Ojito que puede morirse Sanford Pero Kansi Los está pillando A todos Los deja totalmente Fuera de línea Y el equipo de Eco Que vence En esta escaramuza Se quita de en medio A Exor Que parece que lo iba a hacer Muy bien Pero finalmente No tan bien Y pues nada A pesar de todo esto Por cierto Benny QT A pesar de que RSG Va 2.000 Casi 3.000 de oro Por encima A pesar de todo esto Benny QT Tiene más oro Ojito Benny QT Tiene más oro Que la carry de Iman Con un 2 a 0 Y Benny QT Con un 2 a 1 Benny QT Sigue sacándole oro A Iman Joder Si es que por algo Yo digo que es el mejor Para mi Para mi punto de vista Benny QT Es ahora mismo El mejor jugador Del mundo Pero bueno Hay cosas que Él no puede controlar Si tú vas En el minuto 10 5-5 3.500 de oro A favor Del equipo enemigo Llevas las mismas kills Que el tirador enemigo Y aún así Le sacas oro Teniendo en cuenta Que ellos Que RSG Ha sacado 3 torres O sea 2 más Que el equipo de Echo Eso es tener un Eso es tener un Par de huevazos Eso es de Eso si es de Joggar Muy tú bonito Pero además De verdad De verdad Pues bueno Nada más Nats va a estar Por aquí zoneando Sanji Que también se acerca A la zona Yawi Está también por aquí Eso si le han dejado Un slow push arriba Le han dejado Un slow push arriba Bastante tibio Light va a aprovechar Son un 4 Espérate Quiere ir directamente Con todas A por Kalsy Que tiene que tirar La ultima Y de todo Para poder Ganar tiempo Se puede morir Se termina muriendo Yawi Se va a morir Yawi A manos de Nash Aunque Bericute Intentaba cubrir Sanji Que pierde mucha vida Este lore Es para el equipo De RSG En el minuto 11 Y que les va a ayudar A intentar sacar Estructuras Y cositas Por cierto Ha salido muy rápido Ha salido O sea lo han hecho Segundos antes Del timing del lore Bueno RSG Se acerca ya Bueno no Ya coloca su ventaja En los 5000 de oro Veremos si más Y pues no sé Echo ahora mismo Está un poco Desaparecido Desconcentrado I don't really know Pero le pasan cosas Ahora mismo A Echo Bueno La torre que parece Que la van a intentar Reventar Si termina cayendo El equipo de Echo No defiende esto Directamente Lo dejan A dominio del equipo De RSG 6000 de oro Por encima Yago intenta entrar Explotan las dos torretas Es un lore normal Así que bueno Va a bajar Bastante Bastante rápido Como mucho Van a sacar Esa tier 2 Van a conseguir La explosión De las torres Para que Luego no incordie A la hora de venir Con una wave Mejor todavía Con el lore Mejorado todavía Más Y bueno La distancia de oro Para RSG Se estipula ahora mismo En 5500 de oro Más Para el equipo De RSG Y bueno Nats Ojito Nats Ojito Nats Se puede meter en el cuerpo De quien De Yawi Le va a intentar Si le termina llevando Cuidadito Xor Que se metió a la espalda La última de Sanford Muy buena Pero llega y mata Yawi Ayrap Termina muriendo Nats también Rache de asesinatos Para Benito Metralleta Que se coloca Con un 3 a 1 Y ahora mismo Para mi Del equipo de Echo Junto a Sanji Los pocos Que se salvan Ahora mismo Porque Benito Metralleta A pesar De haber empezado Por detrás Está demostrando Que parte madres Está demostrando Que yoga Demasiado bonito Pues bueno Nada más 6 a 7 A favor Del Del equipo De RSG Y a ver Si consiguen El título De mata gigantes Aunque para eso Deberían de ganar Este partido Y deberían de ganar Un tercer partido RSG Para conseguir El título De mata gigantes Pues bueno Nada más Vamos a ver Yawi Yawi el Yawi Yawi el Yawi Eh Puede acercarse Alguna cazada Aunque se están metiendo Se están metiendo Muy para la parte De abajo Ojito arriba También llega la wave Pim pam Pim pam Cositas 23 segundos Para el Lord Mejorado De nuevo Este ya Este ya Creo que si lo consiguen Ya iría más Con objetivos A cerrar la partida Digamos Objetivo Eh De terminar reventando La partida Ya por fin de una vez Aunque bueno También hay que recordar Que vamos por el minuto 14 Y todavía aquí puede pasar Absolutamente De todo Pues bien Aparece El Lord Mejorado Se van a pegar Tremendos Putazos Por el mismo Airland Se acaba de comprar Una Tenea Obviamente está jugando El Martis En modalidad Aunque Nuts Echa de la zona Aparentemente A priori A Calci Exhort Está en el otro lado Exhort Va a intentar entrar Por la espalda Exhort Va a intentar entrar Por la espalda Vamos a ver 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 Ojito En medio Están metiendo De presión Pueden intentar Darle la vuelta Calci Se quiere acercar A ese Lord Aunque le están Dando la vuelta Le están flanqueando Los chicos de RSG Le están flanqueando Ojito Que le van a intentar Entrar por la espalda Yawi Que podría caer No Calci Está con muy poquita vida Iman Que mete La trayeta Y termina explotándole Revivida Yawi Ojito Sanford Que está totalmente Atrapado Le mete la última Exhort Exhort Intenta matarlo Puede morir No Se muere Sanford Oh Irrad pensaba Que metiendo la segunda Hacia atrás Le pillaba Pero precisamente No le ha pillado Esa parte del daño Si no lo hubiera matado Es 100% seguro Y pues nada Termina siendo Eh Digamos Una escaramuza En la que Un Kufra Pierde la inmortalidad Y que Ahora mismo No sé Si van a querer Ir a pelear Si No Tal vez No sé Ir a tiene Ah vale La última Ir a se la había gastado Antes creo Bueno ok Ojito Espérate Que termina muriéndose Nats A una velocidad Vertiginosa Yawi Que podría terminar Muerto Se tiene que escapar De Sanford A mi quiere buscar Ojito Se muere Exhort Skill Para Sanji Se mete con todo Pero termina Reventándolo Ivan Porque tenía El purificar Y esto Que podría ser Jugada Para el Equipo De Echo Le van a pillar Le van a pillar A Airad Va a meterse Con todo Airad Aunque va a tener Que aguantar Demasiado Muere Airad Unstoppable Para Benito Metralleta Como he siempre Dicho Para mi Es el actual Mejor jugador Del mundo Y Ahora mismo RSG Pierde la Ventaja De oro RSG Se va A los 2000 De oro Le deja La wave Arriba Pero da igual Sanford La va a limpiar Como un auténtico Psicópata Así que Bueno Esto termina siendo Es que la muza Para el equipo De Echo Y la distancia De oro De RSG Se cae A pedazos Y se va A los 1000 De oro Lo cual Al minuto 16 De partida Pues evidentemente No es tan No es tan importante No es tan importante 1000 de oro Bueno 700 de oro Ahora 1700 de oro A este punto De la partida No te van a No te van a servir De mucho RSG No te van a dar El plus ultra ¿No? Bueno Vamos a ver Eh Pa 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 Pegamos saltito Por ahí Ya voy Para ver si caza Alguien Cae la tier 2 Como era de esperar Arriba Veremos Por cierto Va a impactar En medio Ojo Quiere Echo Hacer un todo medio O que pasa aquí Bueno Que a la de la de cañones Nat se queda tocadísimo Tiene que tirar la ultimate Termina cayendo La inhibidora Espérate Buenísima La enganchada Por parte de la Y matan a Sanji Se va a caer un shutdown Puede perseguir Van con todo Exor Que va Con el venganza Que quiere matar A Benny QT Porque sabe que es el más peligroso Le va a pegar con todo Airad está buscando A Benny QT Se puede morir Sanford Sanford está teniendo su pelea De manera aislada Contra La carry Contra Light Deciden echarse atrás Porque pueden perder Esta torreta inhibidora Y han perdido Ya la tier 2 de arriba Y además Si Han perdido la torreta inhibidora Puff Esto ya Se le complica la cosa Porque el equipo De Echo No ha perdido Ninguna inhibidora De hecho Ahora mismo Echo va 1200 de arriba Y mira que la enganchada Que le han metido antes Buenísima A Sanji Ha sido Mortal Un shutdown Super importante Pero es que el problema Es precisamente Ahora mismo Entrar a pelear El gran problema Ahora mismo Es entrar a pelear En estas condiciones Porque hasta ahora RSG Pues si Lleva ventaja Nori Pues por esas Pues bien Lleva ventaja Pero Fuera de eso Ahora mismo Entrar a pelear Puede ser Muy peligroso Muy muy peligroso Y depende En gran parte De esa carry Ahora mismo En este minuto de partida Dependen muchísimo De la carry Bien 9 a 9 En oro Prácticamente La distancia Es nula Así que Así que eso La distancia Es nula Así que esto Yo ya al punto de partida En el que estamos Creo que se lo puede llevar Cualquiera de los dos Va a depender Mucho Va a depender Mucho De quien haga La mejor iniciación Y de quien Bloquee Antes Al tirador Enemigo A ver Ven y cutie Frenarlo O le metes Una ulti Del franco Encima O O va a estar Demasiado difícil ¿No? Bueno Vamos a ver Ojito 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 Cuidado 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 Se están pegando Por aquí En el lord Calci Que lo tiene Muy claro Airat De momento No tiene Las alas Igual Tira las alas Coño La inmortalidad Que se me ha ido A las alas Iba a decir Las alas De la reina San Juan No hay inmortalidad Y bueno Ojito Sanford Intentó meter La ultimate No lo ha conseguido Airat Se ha conseguido Discapacidad Detrás Ojito Yawi Ha tirado mal La primera flicker Yawi Ha tirado mal La primera flicker Pueden reventar Aquí A Yawi Y además El lord El lord ¿Es para quién? El lord Es para Se lo lleva Calci Se lo lleva Calci El lord Se lo lleva Calci Matan a Exor También Se lo lleva Calci Papá La retribución De los gods Matan a Nats Bueno Le quitan la inmortalidad Para ser más exactos Y pues nada Le sacan el lord En toda la cara Le sacan el lord Mejorado Por la línea De medio Y esto Esto ya pinta Complicated Además Exor Vuelve en 31 segundos Yawi de hecho Vuelve antes Pero bueno Yawi No va a llegar ahí Tan rápidamente Al Nexo Y bueno Nats Que va a intentar Meter todo lo que puede Nats va a intentar Pegar ahí Pompitas Como todo lo que Puede hacer El lord llega Está golpeando un poco El Nexo La carry de Iman Aguanta bastante Va a llegar el resto Exor En breves Segundos Debe estar fuera Y de momento El equipo De Eko Gana Una torreta Inhibidora Que le saca Al equipo De RSG Y bueno Son dos ya ¿No? Sí, sí, son dos Y pues bueno Ahora mismo El equipo de RSG Espérate Tienen Hostia Pues tiene el slow push Arriba Cuidado Que tiene el slow push Arriba No lo había visto Puede intentar Entrar Yawi No termina Pillando a nadie Era un disparo De advertencia Y termina cayendo La torreta Inhibidora Por parte Del equipo De RSG A favor Del equipo De Eko Espos Así que bueno Nada más 10 a 10 En el marcador De kills Pero en cuanto a oro Las cosas No están siendo Demasiado similares Bueno Eko se va a quedar En los 3000 De oro Aproximadamente Bueno Evidentemente Te van a tirar A los minions Mejorados Y nada O esperan Al próximo lord O tenemos Alguna cazada Yawi colocado Sanji colocado No lo sé No lo sé Vamos a ver Pero RSG necesita Una cazada Y Eko también Y luego Después de eso Ganar una teamfight Que yo no sé Cualquier cosa Se sobrestienda O lo que sea Pues nada más Chicos Continuamos Con la fiesta Sanji se va a quedar El buff azul A ver Si Es un poco arriesgado Bueno Siempre y cuando Calci se lleve Este buff azul Si no No tiene mucho sentido Hacer esto Pero bueno Parece que tiene Bastante claro Que el buff azul No se lo va a hacer El equipo de RSG No va a salir de base Los conocerá ya Bastante bien Y dirá Mira Me voy a hacer Buff azul Que ya sé Que esta gente No sale de base Porque A priori Es una jugada Bastante agresiva Meterte en la jungla Enemiga Y más Estando Solo Podríamos decir Bueno Vamos a ver Uff Cuanto oro Manejan la Carrie Y la Beatrix Cuanto oro Manejan Van Van en la nube De Goku Tirando billetes Bueno 5 segundos Para que aparezca El Lord Mejorado Una vez más Y a ver Quien se lo lleva Quien se lleve El gato al agua Pues tendrá Más posibilidades De ganar esto Aunque Yawi Que hace ahí escondido Yawi Que hace ahí escondido Vale Pues ya Finalmente sale Joder Ya media hora Me tiene el busto Ese Ojito La enganchada Puede ser buena Por parte de Like Sanford Se podría morir Finalmente no Pero era buena Vamos a ver Se mete con todo Termina muerto Sanford Iman Que termina saliendo De la jugada Le va a estampar Contra la pared Se muere Iman Pero va a revivir A ver que termina pasando Les mete ahí Un knock up Vamos a ver Iman termina muerto Shutdown Por parte de Calci Cuidado Calci Que también se acaba De morir Tienen que escapar Los jugadores Del equipo de RSG Y por otro lado Tendríamos por ahí A esa Joy Que Eh Si Eh Bast Estaba limpiando Y Pues Nada No ha podido dar el 100% Bueno Esto debería de ser Lore Para el equipo de Echo A menos que haya una robada Increíblemente brutal Vamos a ver Hostia Pues espérate Que a lo mejor hay robada A lo mejor hay robada El lore no se reinicia Intenta pillar a Benny QT Lo echan de la zona Le fuerzan el flick Le fuercan todo Espérate que esto Vamos a ver Para quien termina Vamos a ver Para quien termina Este lore Termina siendo Para Calci Y bueno Eh De hecho ni siquiera Ha tirado Ayrath Ni siquiera ha tirado La retri What ¿Por qué? ¿Por qué? O sea No entiendo O sea Ayrath ¿Por qué no ha tirado La ulti ahí? Estaba esperando Para meterla A punto En el momento Perfecto Pero ¿Por qué Ayrath No tiene La retri tirada? O sea No entiendo De hecho Es más A ver Te compro Que Te compro Que No sé Calci en ese momento Pudiera tener más facilidad Con un segunda retri Pero ¿De ahí a no tirarla? ¿O te has esperado Demasiado al límite? Pero no sé Aunque sea por inercia Si la tiras mal La tiras justo después De que el jugo enemigo Lo robe ¿No? Entonces No sé Ayrath ahí Un poco Mekemeke Y nada De momento Benito Metralleta Está demostrando ser Prácticamente El god del equipo De hecho 100% Le darán el MVP Y bueno Va a llegar el Lord Mejorado Podría ser la oportunidad De Eco De cerrar este partido Y conseguir el empate Uno a uno Contra El que aspiraba a ser El Matagigantes Bueno Aún no se sabe Pero contra que aspiraba a ser Se muere Exhort Ojito La ultima Y de Light Es muy buena Para matar a Kalsi Se salva finalmente No se muere a manos De un básico de Iman Se mete con todo Nasly Intenta meter dentro Del Exxon Light se puede morir Se muere Light Se quedan sin run Llegan demasiados Minion Pueden finiquitar Ahora sí que sí Golpean al Exxon GG para Eco Uno a uno Empate De los actuales Campeones mundiales Y bueno Ahí alegrándose Alegrándose Como tiene que ser Hombre Como tiene que ser Pues nada más chicos Esto es El empate De Eco Que ahora mismo Está diciendo Mira, mira, mira Como se monta la minita Ahí en la silla Chicos Ya sé lo que estáis pensando Black Ojalá se monte No 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 Hemos venido aquí A aprender de Mobile Legends No hemos venido A esas cosas Eso para el Youtube azul Aquí no Pues bueno chicos Nada más Partida Bastante larga Bastante larga En la cual A un principio Parecía que RSG Iba a hacer la épica Pero finalmente Eco Demuestra Porque es el actual Campeón mundial Y se lleva Este game Por lo cual Vamos a pasar al game Número 3 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 3 Entre Echo Y el todopoderoso RSG Y bueno Bueno Si revisamos un poco Los drafts Joder La joy abierta Otra vez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la joy? De verdad Mira Sinceramente chicos Yo entro a las rankings Y lo primero que hago Es banear joy Yo lo primero que hago En las rankings Es banear joy Pero bueno Ojitos Salen con un Arlott Bueno Me encaja más Por cierto Uy Que ojitos más brillantes Tienen el Grock Y el Arlott ¿No? Ay mi Grock Que bonito es Que ojitos más bonitos Más que el de cualquiera De los demás ¿Eh? Mucho más Bueno Vamos a ver De momento Bueno Voy a comprobarlo ahora Voy a hacer un poco De recapitulación Hostia Yawi Las fans de Yawi Las fans de Oh Fotos con Yawi Oh ¿Son fotos con Yawi? No sé si son fotos con Yawi Pero Ojito que Yawi Que es el Roam Tiene un Arem Yo lo he dicho siempre chicos Si El asesino El tal No se que Pero los Roams Son luego los que se tanquean Las minitas Siempre os lo he dicho chicos Yo ahí dejo mi consejo Luego No yo quiero ser el asesino El tal El El Yo quiero ser el playstyler Pero luego El Roam Es el que Se tanquea las minitas Yo ahí lo dejo Como main Roam Dejo el consejo Ya cada uno hace lo que quiera Bueno Nada más chicos Comienza Este partidazo Comienza el RSG VS Eco Veremos si RSG Puede seguir manteniendo Esa esencia O si el golpe De realidad Que ha dado eco Encima de la mesa Diciendo Oye El campeón mundial Actual soy yo Y pues esto No va a ser tan fácil Y bueno Evidentemente ya RSG Lo sabía Pero Pero bueno Aún así ha dado muy buena Pelea RSG Me ha impresionado la pelea Que ha dado En el game Número 2 Me ha impresionado mucho La pelea que ha dado RSG Y no es para menos Hay que tenerlo Bastante en cuenta O sea No hay que No hay que descartar Que RSG Tenga Posibilidades De poder conseguir Algo Épico En el día de hoy Por el papel Que han dado Al menos en el game 2 A mi me ha impresionado Bastante Porque claro El game 1 Decías Bueno Eco ha salido Un poquito troll Han salido ahí Con un draft Un poco Jijijaja Jujú Y bueno Y más o menos Pues te lo tragas Pero ya luego El game 2 Que si que Vemos a un eco Con un draft Un poco más estándar Un poco más normal Más Si Lo que estamos acostumbrados A ver en el nivel competitivo Ahí si que hemos visto A un RSG Que ha dicho Oye Que esto Te lo puedo dominar Independientemente De que me saques Un draft De chusta O no Además También en estas situaciones Equipos como RSG Digamos Equipos que No Son O no tienen una Digamos Un reconocimiento Tan 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 Grande Como el que tiene Eco Que es actual Campeón mundial Digamos que evidentemente Después de estas situaciones Se vienen mucho más arriba Porque es como Joder Le hemos ganado Podemos ganarle 2 Y le podemos ganar 3 Por supuesto Entonces claro Este tipo de cosas También También que tienes en cuenta Ojito Espérate Sanforo Oye Oye Naz Naz La hace muy buena Pero Sanji Le mete un cascadazo Le llega a pegar Esa ultimita al lado Pero Airad Termina Sacando La tortuga Con el Grok Termina sacando Ojito Le cae con todo El peso de la ley Vamos a ver si Airad Puede escapar Le están cayendo golpes Por todo lado Mucho CC Termina muriendo Yawi También muere Airad Otra kill Más para Nats Que se marca Una doble kill Le tiran con todo El modo cascada Puede morir Le has tuneado Puede meterse con todo Light Y termina siendo Kill para Light Sobre el todopoderoso Sanfor Con la joy Y mientras tanto Los tiradores abajo Diciendo Bueno Tranquilitos Frescos Normalitos ¿No? Pues bueno Nada más Por cierto Si alguien no se había dado cuenta Alguno diciendo Black Grok Jungla Si Hace ya mucho tiempo Que se juega El Grok Jungla Chicos Si Hace mucho tiempo Que se juega El Grok Jungla Si 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 Hace mucho tiempo Que se juega Pero todavía hay gente Hoy en día Que Entre estas cosas Se escandaliza O lo ve Y empieza Pero Es un Grok Jungla Es un Grok Jungla Y en las Ranked Me pasa lo mismo Sacas algo Un poco más Eh Digamos Más exótico Y ya está la gente GG Hemos perdido No se puede ganar ¿Cómo vas a sacar eso? Te lo juro Es todo Es todo de verdad Bueno Mejor dejo de pensar en las Rankeds Mejor dejo de pensar en las Rankeds Porque si no me caliento Pero es que es De verdad Es todos los días lo mismo Sacas algo que no es tan común Sacas un Gloos Un Gloos Y ya está la gente Eh Pero ¿Cómo vas a jugar eso? Eso no GG Hemos perdido Y empiezan a llorar Y empiezan a No se tío No se Supongo que en su casa tendrán Pañales Y sus madres Les cuidarán Y les recogerán la caca Cuando le pasan estas cosas Y le sacan algo Un poco fuera de lo normal O algo Más exótico Supongo que sus madres En sus casas Le limpiarán los pañales Y esas cosas Digo yo Porque madre mía Con lo que lloran Por el juego No me quiero imaginar En la vida real Por Dios Bueno Espérate Le meten todo el combo entero Ayra Terminan explotándolo Madre mía Madre mía Ayra dijo Mío Ayra dijo Mío Ayra dijo Mío Madre mía La que le han pegado Vaya combo Tú Pero si a eso no sobrevive A eso no sobrevive nadie Espérate Acaban de enganchar Axor Tira la ultimate De La Joy Para poder escapar Copiada Porque si no moría ahí Pero Joder El combo Que le han metido El combo Que le han metido A RSG Colega El combo Que le han metido A RSG Joder Ayra Yo creo que le tiene que haber dolido Hasta en la vida real Le tienen que haber dolido Hasta las manos Literalmente Le tienen que haber dolido Hasta las manos A Ayra Con la que le han pegado Ahí O sea Hostia Tres contra uno Tres contra uno Espérate Le meten la ultimate Donde nada De cañones Se puede morir Nats Se muere Nats A manos de Benito Metralleta Se muere también Yawi Así que One by one Pero la torre Es Efectivamente Para el equipo De Echo Y además Se te ha muerto El Roan Lo cual es lo Normal Así que Nada Espérate Iman 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 Ayra Falla la ultimate Ayra Falla la ultimate Sanford Que intenta meterse Persiguiendo al resto De jugadores Pero menos mal Que tenía Light la bouncing ball Y bueno Igualmente No hay que olvidar Que Sanford Había gastado la ultimate Pero bueno Nada más chicos Iman se vuelve Para la base 4 a 4 Y así te pongo En 4 Digo que Espérate Le mete el combo Entero Exor Lo mata Sanji Vaya locura La cadita Vaya locura La cadita Espérate Que tenemos Pausa técnica Vaya locura Locura la cadita Vaya locura La cadita Y bueno Vamos a ver Si volvemos Voy a echar un poquito Más para adelante El partido A ver Cuando volvemos Vale Aquí Aquí ya volvemos De la pausa técnica Ok Pero bueno chicos Luego alguno me dice Black No entiendo Por qué colocas A la cadita En tus tier list En ese plus Ahora entendéis Por qué la coloco Porque una cadita En una buena composición En un buen matchup En un facha Favorable Literalmente Destroza De hecho es más Ya habéis visto antes Como la cadita Ha volado a Ayrath En mil pedazos Por eso os digo En un matchup En el que tengas Una cadena de cc Con que tengas una No te estoy hablando De una doble Que a lo que le han metido A Ayrath Ha sido casi una doble Cadena de cc Con que tengas Una cadena de cc Con cadita Literalmente Puedes volar Al objetivo Que te dé la gana Casi Y más como la cadita Este fideada Como te fidees Dos o tres primeras kills Con cadita Puedes matar A cualquier tanque Da absolutamente Igual Con cadita Si tienes una cadena De cc Y lo haces De manera coordinada Espérate Se muere Iman Se muere Iman Y termina escapando Sanford Line No era capaz De enganchar En el momento preciso Ojito Calci Que se va A ir a perseguir Tira un par de vaqueos Por ahí Espérate La ultimate Y para intentar frenarlo Se muere Irat Finalmente Otra vez más El grog Se muere Otra vez más El grog Se muere Ay, 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 hay demasiada ventaja Que lleva ya Echo Y esto, que le va a dificultar Muchas cosas, espérate, la ultimate de Nats Intentando frenar a Calci, pero Da igual, igualmente la cascada De Sanji estaba ahí a modo de trampa Por si alguien intentaba chasear Así que bueno Y por esto chicos, por esto A Kadita la pongo Tanto en la S+, En la tier list, en mi tier list De medio chicos, porque Kadita con una cadena De CC, solamente Con una cadena de CC Le es más que suficiente para volar A uno o más objetivos Al mismo tiempo Es el pick de midlane Más infravalorado probablemente De toda la historia De Mobile Legends Y ahora si, pues bueno, la gente no lo quiere ver La gente prefiere seguir jugando Harley y medio, supongo Si, 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 la gente prefiere Seguir jugando Harley y medio, como no Y esas cosas Pero bueno, en fin Da igual Seguiremos haciendo tier list A ver si algún día La gente recapacita Bueno Vamos al lío chicos Vamos a ello 7 a 4 Eh... 4.000 de oro Que le saca Echo Ahora mismo A RSG 3 kills Que le sacan por delante Sanford Que va a intentar Dejarles Sí, les va a dejar Sí, le van a dejar El slow push Le va a dejar El slow push Clavado en la línea De top Así que... En esta wave No Pero en la próxima RSG Se tiene que pensar Si ir a defender arriba O si... ¡Ojo! Casi vuela Pero le fuerza El purificar Y ya entra Sanford Y termina reventando Los likes Que no termina Pillando a nadie Dejan literalmente Al equipo de RSG Sin tirador Así que Ya no pueden plantearse Responder a este objetivo Mientras tanto Benny QT El más listo de la clase Aprovecha para reventar La tier 2 Cae en Lord Y esto que va A muy probablemente Ser Efectivamente El 2 a 1 A favor De eco Después de que Bueno Empezáramos con un 1-0 Por parte de RSG Ganando La eliminatoria Bueno no es eliminatoria No es eliminatoria De momento estamos en upper bracket No es eliminatoria Pero si El partido Al mejor de 5 De la semifinal De upper bracket Pues bueno Sanford se acaba de pillar Un oráculo Mamma mia Uff Va a dar mucho asco Sanford Va a dar mucho asco Sanford Con ese oráculo Va a dar tremenda E increíblemente Mucho asco No se si tiene el farolillo Pero osea El farolillo Me refiero a la energía concentrada El item De Hechizo vampirico De De daño mágico No se si lo tiene Pero si lo tiene No me he fijado Pero como lo tenga Prepárate Porque A ese bicho No le va a parar nada Bueno Termina cayendo Una torre más Iman termina fulminando A este Lord Que no es mejorado Pero Con que El equipo de eco Ojo La entrada es muy buena Laila se empuja contra la pared No la caña de buena Termina matando a Sanji Es buenísima por parte de RSG Pero muere Light Muere Iman Espérate que le están pegando Con todo Podría caer Termina cayendo Sanford Shutdown que se marca Nuts Y esto que termina siendo Una defensa Increíblemente buena Por parte de RSG Pero siguen teniendo Un gran problema No han conseguido El shutdown De Benito Metralleta Y a pesar de Todo esto A pesar de la Muy buena jugada Que se ha marcado RSG La verdad Hay que decirlo Muy buena jugada A pesar De todo esto Tenemos que decir Que siguen sacando 7000 de oro eco O sea Han pasado de 8800 de oro Esta jugada Ha empezado con 8800 de oro De ventaja para eco A 7000 de oro Así que el único Shutdown Que pueden sacar Ahora mismo Es el de BennyQT Y están aún así 7400 de oro Por encima Así que con esta Ventaja Y teniendo en cuenta Esto El mejor De los casos Sacándose Shutdown En el Mejorsísimo De los casos Estaríamos hablando De que a lo mejor Se van a A yo que sé A los 6000 De oro De diferencia Con lo cual Sigues haciendo Bastante poco Con ese diferencial Así que bueno Vamos a ver Que es lo que Termina sucediendo Vamos a ver Como termina Esta vaina bacana Yawi Que se compra El Atenea Y Fresh Eso que se va a pillar Bueno Iman Que se va a comprar Por ahí La cazadora De demonios A ver Como prosigue La cosa Aparece El Lord Mejorado Evidentemente Echo Echo Aquí puede jugar Muy tranquilo Y aquí es RSG El que se la juega A Literalmente Un todo o nada Tienen la visión Ahí Han gastado Ya Han gastado Ya la máscara Espérate Que llegue Una wave Por la parte De abajo Van a perder La torreta Inhibidora O casi Y se tienen Que largar Han intentado Hacer la iniciación Por fuerza bruta No les ha salido O sea Lo que han intentado Es un Máscara de ocultación Hacia adelante Destrozamos Intentamos sacar Una o dos kills Denegamos Y ganamos tiempo Denegamos Lord Y ganamos tiempo Eso es lo que ha intentado El equipo de RSG Ahora mismo Lo que no esperaban Era El pusheito Que estaban metiendo Sanford En la side contraria Y Pues efectivamente Pues nada Han tenido que recular Saben que si se quedan ahí Pierden El 5 para 5 Lo pierden Lo saben Y bueno Ahora mismo RSG Tendrá que esperar Un milagro Para ser capaz De defender esto Porque seamos Honestos Esto va a ser Muy difícil Muy difícil De defender Increíble Mejor que Más que muy difícil Increíblemente Difícil De defender Yendo A casi 10.000 de oro Por debajo En el minuto 13 Un Lord Mejorado Y una Joy Que ahora mismo Te vuela Un Sanji Que ahora mismo Cuando te pille con el combo Te manda al Valhalla Y Benito Metralleta El mejor jugador Del mundo actual Espérate Se mete con todo Para defender Cae la andanada de cañones Se muere Sanji Pero el resto de cosas Que pueden pasar Son peligrosas Se mueren Nats Vamos a ver Lo que puede pasar Aparte Casi Tanquea Y casi Funde a Xhort Pero no olvidemos Que Sanford De momento No ha metido La ultimate Mete la ultimate De Jaiman Con la mitad De la herida Llega el Lord Mejorado Benito Metralleta Que todavía no ha sacado Todo el potencial Está golpeado con todo Ayraz que se termina Muriendo Mega kill para Benito Metralleta Mete con todo Light Termina muerto Light Aunque tiene el revivir Ojito Casi engancha Aiman Tiene el purificar Para salvarse Light Termina muerto Tiene la cachiporra Para intentar ganar Tiempo Las metralletas De Beniquity Triple kill GG GG Para el equipo De Eko Que se coloca Con un 2 a 1 El equipo De Eko Que se coloca Con un 2 a 1 Y esto Que es casi La puntillita final Para que el actual Campeón mundial Pueda dejar Y mandar Al lower bracket Al supuesto Matagigantes ¿No? Así que bueno Esto es Partida Para el equipo De Eko 2 a 1 Y además Bastante Contundente Por lo cual Chicos Después de esto Pasamos al game Número 4 Que podré ser el definitivo Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 4 Entre RSG Y el equipo De Hostia Chicos No, 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 no Yo ya sé Ya sé Cómo os estáis poniendo Chicos Ya sé Cómo os estáis poniendo Estáis pidiendo los IG Ya estáis pidiendo los Instagram Chicos Ya os conozco Si ya os conozco Que estáis pidiendo los Instagram Ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cámara ¿Por qué haces esto? ¿Por qué les haces esto? A mis chicos Pues bueno Vamos a ver Cuándo va a ser La alineación Con la que van a salir Pa, 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 pa Ok Bueno 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 La Melisa La Melisa Uno de los picks Que por cierto Era más ¿Cómo decirlo? La Melisa Era uno de los picks Eh Que ya dije Que más presencia de meta Tenía en Filipinas De hecho Por Un pequeño porcentaje No sé si era por un 2% Exactamente Melisa Era Un pick Con más presencia de meta Que Cloud En lo que viene siendo La liga regular De Filipinas Pero bueno Por fin La vemos por aquí En los playoffs Joder Ya tenía yo ganas de ver una Melisa Puñeta Pues bueno chicos Aquí estamos Game Número 4 Eh Se deciden Grandes cosas aquí O bien El equipo de RSG Consigue darle la vuelta A la situación Y No sé Y Afianzarse un poco más Como el equipo Mata gigantes O si por otro lado Eh Vamos a tener a un eco Absolutamente Sólido Como el que hemos visto En la partida anterior Que hemos visto Un eco súper sólido Hostia Madre mía El filtro de luz El filtro de luz Se han pasado de vergas Eh Pero bueno Eh A lo que iba En el partido anterior Hemos tenido Hostia BenQT Madre mía Que caderas tiene Eh Lo que iba chicos En el partido anterior Hemos tenido En el game 2 Hemos tenido A un RSG Que ha dado Muchísima pelea a eco Ha sido un tú a tú directo El game 3 Ha sido Un partido Súper sólido Por parte de eco No le ha funcionado Demasiado bien A RSG Lo que Planeaba A priori Y Pues bueno En este game 4 Veremos si RSG Eh Pues bueno Le mete caña O eco Va hipersólido de nuevo O veremos Veremos si tenemos Sorpresas Y Si las tenemos Nos iríamos a game 5 Pero bueno Nada más De momento Todo tranquilito RSG Metiendo ahí Presión en la parte De la línea de oro También tenemos También tenemos A Sanji Que va a jugar Esta vez El La Joy A ver Personalmente Sanji Es la primera vez Que lo vemos Con Joy Creo Yo le habría dejado La Joy A Sanford La verdad Personalmente Hubiera dejado La Joy A Sanford Pero bueno Cosas que pasan Yo personalmente Se lo hubiera dejado A Sanford Pero ya está Si Sanji La lleva de puta madre Pues es Pues perfecto Ya igual O sea Me imagino Sanji Evidentemente Lo manejará God En comparación Con el resto De mortales Pero claro Donde hemos visto A la Joy Hacer destrozos Es en manos De hostia Que se ha gastado La ulti Espérate Se pasa por aquí Termina sacando Finalmente Calci La tortuga Aparece Le mete La ultimate A Sanford Podría intentar Matar Ojito arriba Very cute Acaba de matar A Iman Vamos a ver Abajo que pasa Con Sanford Sanford se escapa Sanford se escapa Sanford se escapa Eco saca Una kill En la línea De oro Y además Calci saca La tortuga Esto de momento Pinta Increíblemente Difícil Para los jugadores Del equipo de RSG Que empezamos Y están ya Casi Bueno Según el marcador A mil de oro O casi mil de oro Por debajo En el primer Objetivo Neutral Y eso que Hay que tener en cuenta Que Sanji No tenía La Hay que tener en cuenta Que Sanji No tenía La Esta No tenía La La Coño La La ultimate Ahí Si no Podría haber Pasado cosas Cuando estaba abajo Digo Protegiendo Sanford Así que Bueno En definitiva Eco Empieza con una Gran ventaja Ojo La ultimate Dejawis Mortal Benito Puede reventar A Iman Tira la ultimate Para evitar Que le puedan Matar Lo van a reventar Igual Matan a Light Matan a Iman 0-3 Para Eco 0-3 Para Eco Y RSG Que espérate Se van a tirar Por Benito Lo van a reventar Termina matando Ayrada Benito Metralleta Como venganza Pero Lo que no podemos negar Es que El equipo de Eco Ha empezado Como una Apisonadora El campeón Mundial De Mobile Legends Actual Empieza Modo Apisonadora Y Saca Las primeras Tres kills De la partida Además del primer Objetivo Neutral Por lo cual Esto pinta Increíblemente bien Para el Equipo De Eco A priori Pero bueno Vamos a ver Pan, 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 pan Exhort Por aquí Haciendo Las suyas Planeando El próximo Golpe Calci 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 Que quiere hacer Esta tortuga Ayrad A ver Que es lo que se plantea Entrar y reventar Veremos Veremos Ayrad Veremos Ojito 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 Para quienes Es para Ayrad Tremenda Robada Que se ha marcado Eco No le ha dado Tiempo De hacer Nada De nada De lo rápido Que lo ha hecho Y Ayrad Termina Robando La tortuga De la cual Podrán aprovechar El escudito Durante un ratito Y además El oro Que eso Repercute A su equipo Por lo cual Se reduce La diferencia De oro Pues bien Vamos a ver Calci aparece aquí Se van a pelear Joder La ultimate Para pelear Un scatel Esta gente Si que va a tryhard No no Es scatel Es mi hijo de puta Y tira la ultimate Pero bueno Igualmente A ver Lo hace evidentemente Porque El cooldown De la ultimate De Lancelot Es muy reducido Es muy similar Igual que Es muy similar Igual que Arlott y tal O que Lapu Es muy reducido El enfriamiento De esa habilidad Entonces pues Es normal Te lo gastas Si hace falta Para un Scatel Y listo No pasa Nada de nada Bueno Abajo Nats Va a Inflar a palos A ese minion Pobrecito Iman Que tiene que aguantar Joder Iman esta partida Está pochete Bueno Ayrad Se pilla de primeras El hacha de guerra Después de la Esencia Ignea Sanji Tocadísimo Sanji Tocadísimo Pero creo Que no tenía más dash O sea Ayrad no tenía Para saltar más Que alguno Estará diciendo Black Pero como se le ha ido A ese golpe de vida No Es que A esa velocidad A Sanji No lo vas a pillar O sea Es mucho más rápida La joy Ahí en ese momento Que Que Lancelot Y si no tiene Ni thunder rose Ni tiene ultimate Ni tiene primera Habilidad O sea Si tiene todas las habilidades Sin enfriamiento Andando No le pilla Ayrad Entonces Lo más inteligente Es no perder tiempo Irte atrás Aunque se haya quedado Un golpe de vida Ya está Porque alguno en su caso Estará diciendo Pero como no lo ha matado Pues porque no puede Pendejo Porque no puede Porque si lo chasea Le pueden matar a él Antes del objetivo neutral Pendejo Pero bueno En fin Dando correctivos De manera adelantada Lo que me pueda encontrar En un comentario Bueno Proseguimos Espérate Nas pega Una ultimate Muy buena En una posición Muy buena Vamos a ver La ultimate Dexor Puede ser buenísima Termina siendo Tortuga Para el equipo De RSG Que puede ser buenísima La jugada Yawi Con muy poca vida Yawi Que se puede morir Ayrad Que le está persiguiendo Se muere Sanji Se muere Doble kill Para Ayrad RSG Le da la vuelta Por completo Al partido RSG Le da la vuelta Por completo Al partido Espérate Que Sanford Quiere hacer La guerra Por su cuenta Y esto Le puede salir Muy mal O sobrevivir Y perder esa torre Que es lo que ha terminado Pasando Iman Tumba la torre Y más o menos Recupera algo de oro Aunque no hay que olvidar Que arriba también Acaban de perder Esa torre Pero bueno La cosa es que Lo han peleado Genial El equipo De RSG La ultimate De Minsitar Ha sido En ese posicionamiento Donde la ha tirado La ultimate De Minsitar Ha sido Tremendísima Últimamente clave Y ojo Otra torre Que consiguen Tumbar Pero joder Airad está desencadenado Eh Airad va Modo loco Va con un 3 a 0 Reventando torres No lo sé Joder Madre mía Airad Espérate Acaban de enganchar A Yawui 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 Le pueden reventar Le mete con todo Iman Kill Que se marca Iman Vuelve Al terreno De juego El tirador Del equipo De RSG Se coloca Con 2200 De oro Encima Calci Que tiene que tener Mucho cuidado Y esto que Es torre Para el equipo De RSG Ojito La enganchada Que le meten a Calci Es buenísima Nats Ojito No se puede morir Calci Tira la ultimate Para evitar Para evitar Que lo revienten Pero Iman Está reventándole La tier 2 Que le pasa Echo Se está viendo Echo Totalmente Abrumado Por las ofensivas Hostia Espérate Exor se acaba De pillar Si Exor se acaba De comprar Al minuto 840 Las botas De penetración Mágica Junto con El hechizo De recuperación De vida Pues Nada Vamos a ver Que por cierto Esto ya Viene haciéndose En ligas profesionales Desde hace algún tiempo Pero No lo están En lo que viene siendo Occidente Los hace tanto Espérate Vamos a ver La entrada es buena Pero la ultimate De Nats Es buenísima Evita que puedan salir Del cuadrilante Lo acaban de enganchar De nuevo a Sanford No puede salir No se puede mover Sanford Espérate La ultimate Es buenísima Para intentar frenarlo Se termina muriendo Iman Aparece El monstruo De I-Rad Y termina Partiéndole La madre Ojo La enganchada Sobre Yawi Vamos a ver Como la puede aprovechar Nats Se le pilla de nuevo Con la enganchada Del Mincitar Cuidado Benny QT Ojito Benny QT Que De momento Parece ser Que no pega Tan fuerte Se va a jugar Ese Lord Al 50 50 Probablemente Por lo que tiene pinta Yawi Tiene la ultimate No, no tiene la ultimate Yawi Pero si puede Hacer cositas Con ese muro Exor Que podría morirse A manos de Sanjino Para De meterle traya Se muere Sanjino Para quienes La Lord Termina siendo Para I-Rad I-Rad Saca al Lord Yawi Se muere A manos de I-Rad Cuidadito Por el otro lado Que aparece Iman Pegando A la Benny QT Y termina escapando Con el flicker Ojito El flicker Primera Que casi Consigue Enganchar No lo consigue Nats Se tiene que ir Con poca vida Light Se puede morir Tira la ultimate Pero no le puede salvar Iman Que apenas Ahora se acaba de pillar El bastón dorado Pero aparece I-Rad Que deja muy tocado A Cal Sí Pero lo que importa Es que se acercan Oleadas monstruosas I-Rad Madre mía I-Rad Madre mía I-Rad 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 Como se escape I-Rad Dios Sacan el shutdown Madre mía Dios El shutdown De I-Rad Baja la ventaja De oro A 1600 Madre I-Rad Se ha calentado Mucho O sea No merecía La pena No merecía La pena No merecía La pena Para nada Tirar Ese No 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 merecía La pena Para nada Tirar Ese shutdown Por Por matar A Cal Pero ni De coña O sea La cantidad De oro Ojito Ojito Nats Está muerto Nats Está muerto Lo enganchan Y lo mandan Al Valhalla Light Que quiere pillarlo Nah Movimiento de caderas De Sanji Lo esquiva No sé si lo pilla Ahora Nah Pues RSG Ha tirado RSG Ha tirado Una cantidad De oro De ventaja Brutal Que ha hecho Yawi 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 Que cojones Que ha intentado Hacer un flick Yawi Que has hecho Hijo mío Yawi Porque ha tirado Porque se ha pegado Una ulti Contra el muro Imagino que la habrá tirado La habrá tirado Sin querer Porque si no No me explico Yawi Que cojones Has hecho O sea La ha pegado Una ulti A su propio muro Que bueno Da igual Todos los jugadores Tienen derecho A jugar un partido Hasta arriba De mota Al menos una vez No lo digo yo Lo dice el reglamento Nada es broma Pues nada más chicos De momento RSG Que Si En cuanto a Torres Va por delante Lleva La mayor parte De la ventaja Del mapa Objetivos neutrales Va Con mucha ventaja RSG Sobre eco Pero El shutdown Que ha tirado Ayrad Ahí antes Es mortal Ese shutdown Que se tira Ayrad Es mortal O sea Es un shutdown Mortal El que Se ha gastado Ahí Y que Bueno Joder No sabía que era Tan heavy O sea Es que Han bajado De casi ir a 3000 O por ahí O más Creo que era No me acuerdo Pero no Casi 3000 Si no más De ventaja de oro A caerse a los 1400 Y ahora a los 1000 De ventaja de oro Entonces bueno No sé Todo por la kill De Calci Pero bueno Vamos a proseguir Vamos a ver Cómo Cómo continúa Cómo continúa esto Pues Nada más Va a comenzar El objetivo Neutral Vamos a ver Cómo va La vaina bacana Y Vamos a ver A Nats Si puede marcarse Algo Ojo La enganchadita Que casi le pegan a Calci Han metido ya la primera light Así que cuidado Espérate Que quieren volar a Iman No lo ha conseguido Sacar fuera de juego Tira la ultimate Buenísima La ultimate Del Mincitor Muere Sanford Muere también Yaui Se puede morir también Sanji Se muere Sanji Va a ser Lore para el equipo De Eko Ven y QT Que se marco Una triple Y se va Dios mío Es el mejor jugador Es el mejor jugador Del mundo Actualmente Es el mejor jugador Del mundo Actualmente Chicos Triple kill Para Benny QT Triple kill Para Benny QT Cómo puedes sacarte Una triple Estando prácticamente Inmovilizado Absolutamente Te sacas Una triple kill Y te largas En una persecución A lo loco Por matarle Madre del amor Hermoso Yo no sé Cómo termina Este partido Porque ahora mismo Están en igualdad 11 a 11 Igualdad de oro Absoluta Yo no sé Cómo va a terminar Este partido Pero Vuelvo A Refianzar Pase lo que pase Benny QT Es actualmente El mejor jugador Del mundo De Mobile Legends A mis ojos Pues bueno Vamos a ver Airad que se quiere Meter aquí A limpiar Aunque tiene que tener Cuidado Tiene incluso La retribución Bueno La primera se la ha comido Con la pared Pero suficiente Para escapar Llega por aquí El lore mejorado Va a reventar Si revienta la inhibidora Le roban la jungla Al equipo de RSG 2000 De oro O casi 2000 de oro Que va a sacar Echo Después de esto Y Pues nada Minuto 14 Casi 15 Esto tiene pinta De partida larga Un lore para cada ¡Oh! ¡Ya! ¡Willy! ¡Ya! Este cagado La intento A ver Bueno, bueno, bueno A ver La ha cagado Pero si La ha cagado Pero si lo que intenta ¡Ojo! ¡Pérate! La cazada Puede ser buenísima La ultimate Pero se ha quedado Atrás la ultimate Esto puede ser liado Aunque la ultimate De la IF Se termina muriendo Sanford Se pueden escapar Se mueren Y van a manos Y van a manos De Sanji Se puede morir También Nats Se va a morir Nats Doble kill Benito Metralleta Con todo Hacia adelante Se han gastado Ya La ultimate De la IF Así que va a ser Muy complicado Va a ser Extremadamente Complicado Ahora mismo Que puedan Aguantar Una escaramuza De equipo Contra equipo Así que esto Deja al equipo De RSG Más hundido Al equipo De los mata gigantes O pierden La inhibidora También El equipo De los mata gigantes Se queda Más hundido Se quedan A casi 3000 De oro De ventaja Por detrás Por parte de Echo Y nada Yo creo que La ultimate Creo que ha pochado La ultimate Misitar O sea La ha tirado Demasiado Atrás Imagino que pensaba Que la tiraba Alante Pero no La ha tirado Demasiado Atrás Y eso ha terminado Provocando Pues eso Que te pudieran Tirar con todo Adelante Echo Y lo único Que le frenara Fuera la ultimate De IF Y eso en cuanto Se fuera Era reventada Absoluta ¿No? Así que bueno Nada más 12 A 13 Que va Ahora mismo RSG Respecto a Echo Vamos a ver Ayrard se mete Delante de Calci Le pega Joder Que agresivo Ayrard Que agresivo Papá Ayrard Madre mía Como le pega Ahí con la pasiva Del cinturón De trueno Que no se note Bueno Eh Bueno o al menos Me ha parecido Que era la pasiva Del cinturón De trueno Espérate Ojo Echo Que intenta Entrar por la espalda Echo Intenta entrar por la espalda Matan a Exord Esto puede ser durísimo Para el equipo De RSG Que se podría morir Espérate Se muere Sanji Vamos a ver Iman está pegando Placer por la ultimate Del Minzitar Dios mío Salen Iman la puede hacer Iman la puede liar Mata a Beniguti Doble kill Que se marca Iman se la está Sacando la tulanga Le puede matar Sanford Ahora Le mata Sanford Pero Lo más importante De todos Es que han Reventado Ese Shutdown Que tenía Beniguti En la cabeza Y ojito Que Ayrath Quiere pelear Ayrath Quiere pelear Ayrath Quiere pelear Puede morirse Sanford Va a llegar Nash Para pelear La ultimate de Yawi No consigue frenarlo Se echa hacia atrás Le quema La retribución A Calci Y bueno Exord Que aparece Va a limpiar La línea de bot Y bueno Con el casco guardián Realmente Pues como que No tiene que morir No tiene que morir Digo Moverse mucho Ayrath Va a recuperar vida De manera pasiva Y fresco Además el casco guardián No te impide los golpes De la jungla Así que bueno Vamos a ver Ayrath ya prácticamente Está ahí Casi recuperado Si Podríamos decir Que está casi recuperado Bueno Ya no Ahora tiene que recuperar De nuevo Espérate que se está perdiendo Muy rápido la vida Ese Lord Va a intentar entrar Ayrath Y termina siendo Lord para Calci Lord para el equipo De Echo Que podría poner El punto y final Para el equipo De RSG Podrían acabar Con las ilusiones Del matar gigantes De llevarse Esto A un Quinto Partido Así que bueno Echo De momento Echo Loud Echo Proud Bueno Continúa La refriega Chicos Sale Lord Mejorado Esto es una fiesta Esto es un baile Le va a ser Extremadamente complicado Aguantar esto A RSG O sea RSG Para aguantar esto Tiene que meter El Mincitar De De Nats Tiene que meter La ultimate Perfecta Eh Iman Tiene que meter La ultimate Perfecta También Tienen que salir Demasiadas Cosas Muy perfectas Para que puedan Aguantar aquí Porque Aunque la diferencia De oro no sea Muy larga Si llegan Demasiados Minions Ojito Se mete con todo Hacia delante Sanford Intenta sacarnos Fuera de línea De momento Nats Está aguantando Entra el Lord Sin demasiada cobertura Parece ser Que Echo No quiere No Echo No quiere Intentar hacer Un all in Bueno Airad va Modo psicópata Pegando Saltando Entre unos y otros Ojito Filo desesperante Que se marca Airad Airad se la juega Mucho con ese item Airad se la está Jugando Mucho Con ese item No os imagináis Cuanto Airad se la está Jugando mucho Con ese item Muchísimo De hecho Airad se la está Jugando mucho Porque como Le metan Una cadena De CC Está frito Y se acabó El pelear objetivos Pues bueno Vamos a ver Light Que tiene que hacer Joder Yo creo que también Lo que necesita Ahora mismo RSG Es un Una enganchada De light Buena Que por cierto A pesar de todo Echo No ha sacado No ha sacado Ventaja De esta jugada Apenas O sea Yo pensaba Que de hecho Que Echo Iba a hacer Un all in Para terminar La partida Pero finalmente No No han metido Un all in Para cerrar Esta partida Así que bueno Sanji de hecho Se va a pillar Una armadura Afilada Como en los antiguos Como en los viejos Tiempos En los que se jugaba La Joy Línea de experiencia Con armadura Afilada Para devolución De daño Y evidentemente Esto lo hace A ver En esta situación Si te compro Evidentemente La armadura afilada O sea Lo que estaba pretendiendo Hacer Es Meterse Fula Por Iman Devolverle daño Con la armadura afilada Meterle venganza Devolverle daño Con la armadura afilada Y prácticamente Que Iman Se mate A sí mismo Con el propio Con su propio DPS Cuando esté Ahí en medio De la teamfight O sea Es lo que yo Creo que Debe estar planeando Sanji Y de hecho Creo que es lo más Inteligente A hacer Y por eso se ha comprado La armadura afilada Bueno Vamos a ver Vamos a ver Calci Calci Inicia el objetivo Están todos abajo Eco quiere hacer Otra vez La de La sorpresa Pero no le sale No le sale No le sale No le sale Pero eso sí Iman tiene que ir Tirar ya para allá El Lord Está bajando Cada vez más de vida Vale Consigue limpiar Iman Y ahora mismo Se la juega mucho O sea Ahora mismo Ahora mismo RSG No está Para Para muchas Tonterías Porque como se les meta Una wave o dos Grandes A tomar por culo Todo Bueno Iman de hecho Tiene que limpiar atrás Sanji va directamente A por Iman Lo quiere frenar Tiene que pegarle aquí Con todo Vale Ha conseguido frenar Espérate Yagui le mete con todo Le quita pegar con la primera Va a llegar ahora Sanford Pero espérate Iman se echa justo atrás Tienen que cubrir Tienen que cubrir todos a Iman Para que esto salga bien Tiene una inmortalidad Para intentar aguantar Veni QT lo va a intentar reventar Cuidadito Veni QT se termina muriendo Manos de Exor Iman también muere Se quedan sin tiradores Ambos conjuntos Irrad Ojito Exor se termina muriendo Pero Irrad tiene que aguantar Junto con Espérate Tiene que matar a Sanji Si o si Se compra una cachiporra Lo mata Irrad Nats Ojito Es un 3 contra 3 Light va a intentar aguantar Aunque ya tiene poquísima vida Lo va a matar Calci Cuidado Irrad que pierde la inmortalidad Tiene que escapar de ahí Irrad tiene que salir de aquí rápidamente Pivota sobre el Lord Pivota sobre el Lord Que si no te mueres No pues lo va a hacer sobre los jugadores Ojito Hace un triple pivote Y Irrad sobrevive Lo cual le da una vida más Al equipo de RSG Le da una vida más Al equipo de RSG Incluso no te vendería Que incluso Irrad pudiera Intentar la locura De tirar a por el Lord Pero no No creo Bueno si ya está la wave Ya está la wave cubriendo A menos que Irrad se meta aquí Espérate Un salto Otro salto Está solo Calci Ojito 50-50 1 contra 3 Sin camiseta Bloquea Irrad Vamos a ver cómo termina Esto Nats termina robando el Lord Nats termina robando el Lord Porque enganchaba a Calci Al mismo tiempo Para que no pudiera tirar la retri Nats termina robando el Lord Y Calci Bueno no Calci Se la había gastado hace un rato No me jodas Bueno 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 RSG Vuelve hacia arriba Madre mía Madre mía Irrad Lo que ha hecho Los ha vuelto Locos a Echo Los ha vuelto Locos a Echo Vaya locura Lo que estamos viviendo Irrad a un golpe de vida Pivotando Haciendo un triple pivot Entre jugadores Vuelve al Lord Y consigue finalmente robar Nats Que clase de locura es esta Que clase de puta locura es esta RSG El equipo mata gigantes De estar literalmente Sin torres A darle la vuelta Al partido De forma totalmente loca RSG por encima Ahora en oro Van a bajarlo todo al Lord Sacan ojo Que acaban de pillar a Calci Casi lo revientan Van a dejar a Echo Literalmente Sin torres Inhibidoras Y vamos a ver Si todavía se plantean Intentar hacer alguna locura Como cerrar el partido ya Pero yo creo que no El partido No lo pueden cerrar ya RSG se coloca Casi 5000 Ojito Acaban de pillar a Light Se meten con todo Mete la ultimate Nats Perfecta No pueden pelear Ahí los jugadores de Echo No pueden pelear Ahí no se pueden mover Se puede morir Yawi pierde la mortalidad Yawi pierde la mortalidad Sanford va a intentar entrar Por la retaguardia No puede hacer nada Se termina muriendo Sanford Ojito Iman Termina sobreviviendo No lo consigue Sanji Era su objetivo Yawi tira la ultimate Y el flicker Para escapar de la zona Solamente quedan Para defender Yawi Benito Metralleta A punto de pillarle Van a recuperar Vida en la fuerte Calci Que tiene que volver a pata Pero no le están dejando No están dejando A Calci moverse Y ahora mismo El equipo De RSG Que se puede plantear Cerrar la partida De una de las remontadas Más locas De la historia De Mobile Legends Una de las remontadas Más psicópatas En caso de consigan ganar Espera Te han perdido Benito 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 Le tiran hasta la ultimate Incluso cuando no se puede Ni mover Mátala Benito Se va a morir También Calci Se muere Calci Oh casi 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 Todavía no se ha muerto Todavía no se ha muerto Intenta ganar tiempo Con la ultimate Pero se muere finalmente Calci Y esto va a ser Nexo Para RSG Que consigue Una de las remontadas Más históricas De Mobile Legends 2 a 2 Empate El equipo Mata gigantes Consigue El 2 a 2 Empate Y fuerza El quinto partido Contra Echo Actual Campeón Mundial De Mobile Legends Así que chicos Nos vamos A quinto partido ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí A lo que vendría Siendo El game Número 5 El que decidirá Si RSG Se constituye Como Equipo Mata gigantes O si Echo Pasa la final Del upper bracket Dejando esto Como un pequeño Maltrago Y ya está Así que bueno Vamos a ver Que termina sucediendo Pero cualquiera De los casos Benny Cutie Ojito Benito Metralleta Se saca El Brody Magi Benito Metralleta Se saca El Gangster Y finalmente El jungla Del equipo De RSG Será Martis Así que bueno Vamos a ver De momento BennyQT va a jugar Con probablemente Diría que su mejor Pick Diría que es el pick Más emblemático De BennyQT A ver Diría que los picks Más emblemáticos De BennyQT Son Carry Y Y Brody Por mucho Son los picks Más emblemáticos Yo Cada vez que veo El Brody De BennyQT Me acuerdo Cuando en el mundial Hizo la de quedarse En el arbusto En medio Durante un minuto Contra Quién fue Que lo hizo Joder No me acuerdo A ver Contra Deja de pensar Contra quién Hizo eso Contra Blacklist Creo que fue Contra quién lo hizo Diría que fue Contra Blacklist Pero cuando Blacklist Le ganó A Echo El 2 a 3 Que le metió El 3 a 2 Mejor dicho Que le ganó Blacklist a Echo En el upper bracket Del mundial Creo que fue Una de esas partidas En la que BennyQT Hizo la de La del arbusto Quedarse en un arbusto Un minuto Y luego cuando pasaron Todos los de Blacklist Los explotó De una manera Fulgurante Ojo Espérate Light Que consigue Joder Dar por culo Y mucho Así que bueno De hecho es más Se ha gastado el flicker Si se ha gastado el flicker Light Nos tenía más Bueno Gana tiempo Para su compañero Para Ayrath Que ya va Por Por el buffo azul Y sin embargo Por otro lado No No ha podido Espérate Yagui se va a tirar Directamente a por Light Ojito Light Que se puede morir Light Primera sangre Para Sanford Primera sangre Para Sanford Que aprovecha Que de momento Al menos en los primeros Compases De partida Tiene Muchísima Mejor wave clear Que Nats Y Nats Hasta que no tenga la ultimate Como que Como que no le conviene Pegarse mucho Putazos aquí Con Con el otro Bueno Sanford Espérate Sanford 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 Diablo Y bajo ningún Concepto Y bajo ningún Pretexto Quieren perder Este partido Bueno Iman Va con su Carry De momento Teniendo ventaja En línea De momento Tiene dominio En línea Respecto a Benny QT También evidentemente Porque A ver Puedes hacer las rotaciones Mucho más rápido Al saber que Calsey Está forzado A tener que igualar A Ayrath En oro Por limpieza Por el tiempo Que le ha hecho perder Light Con la enganchada De flicker Del Franco Es comprensible Que claro Tiene más presencia De línea De light Ahí Y pues Vas por detrás En oro Un poco Pero bueno Cosillas Nada más Sanford acaba de pillar Level 4 Ojito Que ya mismo Quieren entrar Con todo Espérate La entrada es buenísima Sobre Nats Cuidado Nats Pega Una muy buena Entrada Con esa Ultimate Termina siendo Tortuga Para Ayrath Tortuga Para RSG Espérate Que le mete La ultimate En toda la cabeza Bueno la ultimate No la primera En toda la cabeza Sanji Y nada Se van cada uno Para su casa Bueno Hasta luego chicos Nos vemos Hasta luego Hasta luego Pues nada Primer objetivo neutral Para el equipo de RSG Primer kill para Echo Aunque Después de todos los puñetazos Que se han pegado Después de todos los Vergasos que se han pegado Me Me sorprende De hecho me sorprende Que Que no haya habido Ningún muerto De hecho es más Donde han Desposicionado A A este Donde han desposicionado A Joder Lo tendré que mirar A Nats La verdad es que Me ha resultado extraño Que nadie de Echo Lo matara Porque lo han metido Incluso casi dentro De la parte inferior De la jungla Entonces No sé Me ha extrañado un poquito Que no lo hayan matado Y he sobrevivido Pero bueno Cositas de Cositas de Arlotcillos Que aguantan mucho Y hacen mucho daño Pues nada más Yawi Que está metido En el arbusto Light Que amaga Con entrar Yawi se tira hacia atrás Con el Kufra Y bueno Vamos a ver Uy Aira Recibe ahí Un toquecito Y ahora RSG Va ganando en oro Pues sí Ahora RSG Se coloca por encima En oro Tema de Bueno De líneas Y poco más Aunque vaya Da igual Cuando vayan al objetivo neutral Y han limpiado sus líneas Estarán igual que antes Así que da igual Pues bueno Yawi Que puede intentar buscar Alguna cazada Aunque bueno Realmente lo que está haciendo Por ahí Iman es limpiar Su escarabajo Tiene también ahí al lado A Light Para lo que le haga falta Evidentemente Le va a estar cubriendo Constantemente De hecho mira Yawi y Light Están Están los dos A lo mismo A su línea de oro Porque claro Aparece Tortuga Y por lo general Pues eso El Roan va a estar peleando En la Tortuga Pero bueno Parece ser que a lo mejor Quieren meter presión No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Pues bueno Calci Que va a iniciar aquí Espérate Uy Yawi casi se mete Sanford Que mete las notas musicales Quiere reventar a Iran Literalmente Termina siendo Tortuga Para el equipo de Echo Y prácticamente RSG Sin poder contestar Nada de nada Sanford Les mete tanta presión Que si se meten a pelear Eso les sale tremendamente mal Pero eso sí Iman consigue sacar Oro arriba De las plaquitas de oro Le ha estado apoyando también Light Es muy importante Y ojito Sanford Madre mía Joy Que asco dará Joy Bueno le consigue forzar El venganza A Sanford Y aquí se queda la cosa ¿No? Bueno 1-0 De momento 1-0 Que tenemos por aquí Cuidado 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 Sanford Que se mete ahí Y a lo mejor Yo ya veía cayéndole Una ultimate de Nats Pero no Al final No tiraba nada Calci Que sigue por aquí A lo suyo Se va a reventar Al escarabajo Se revienta Al escarabajo Se vuela Se pega un salto Light aquí Listo Para hacer de las suyas Preparado Para meter alguna Enganchada Yawi Que vuela Hacia el arbusto Contrario Iman Que se mete Aquí de por medio A ver si puede Meterle presión Aunque hay 3 jugadores Detrás de esa torre De la que nadie ve nada Hay 3 jugadores Literalmente Así que mejor No meter demasiado El hocico Que esto te sale mal Exhort Bueno Exhort Lo estamos viendo ahí En la cámara ¿No? Exhort de momento No ha aparecido mucho Está ahí Con la cadita Por cierto Aunque parezca Que no hay una cadita Chicos Si Hay una cadita Hay una cadita Hay una cadita Aunque parezca Que no Si, si, si La hay La hay Sé que os puede parecer Una locura Pero si Hay una cadita La hay La hay Vale La hay Apenas 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 se la ha visto Pero si Bueno Vamos a continuar Nats Que se va a venir Ojito Le engancha Yawui Antes de que pueda saltar Tira el bouncing ball Para evitar Daños mayores Y nada Ayrath que está por aquí 1-0 de momento A favor de Echo Ahora mismo estamos en un punto En el que yo creo Que ningún equipo Quiere jugársela Ahora mismo estamos en el punto En el que ningún equipo Quiere jugársela Demasiado Porque una liadita Te supone perder la partida Espérate Yawui Espérate Yawui Se tira con todo Yawui La entrada Pues el bueno Termina siendo tortuga Para Ayrath La última Y de Sanji Digo de la cadita Es mortal Se puede morir Yawui Se muere Yawui Otra clavada Que pega doble kill Para Ayrath Se moría también Por otro lado Exhort Vamos a ver si puede perseguir Sanji esclavado Triple kill Que saca en el aire Ayrath Mientras lo enganchaba Light Y esto que va a terminar Siendo hit On Nats 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 Termina matando Many cutie Cuatro kills Que se marca RSG La torre de en medio Que se la fulmina En la de arriba También Que va a meter un push Por ahí Nats Y esto que es Una jugada perfecta Por parte de RSG Que le pone Esto A un pasito Más cerca De consolidarse Como El equipo Mata gigantes También tumba En la torre De abajo Esto Que deja A RSG A un pasito Más cerca De consolidarse Como equipo Mata Titanes Pues bueno Bueno De mata gigantes También podríamos decir O de mata ganadores De mundiales Podríamos decir Después de esto ¿No? Pues bueno Vamos a ver Ayrath Que Sigue a lo suyo Ojito Vamos 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 Y nada Ahí se queda la cosa Pensaba que se iban a pegar Pero no Exor Por cierto Hace la misma de antes Minuto 8 Se venden Se venden Las botas De penetración Mágica Y se las compra Junto con El hechizo De Roam De curación Bien Bueno Una práctica Que como ya Repito De nuevo No es Unusual En Filipinas No es unusual Quiero decir lo contrario Que es usual Que es del día a día Que casi todos En competitivo Hacen esto Pues bueno Ojo Espérate Que es buena la entrada Es buenísima Mata Benny QT No le salía la primera Porque le bloqueaba Yawi Pero en el segundo intento Terminaba explotando Al tirador del equipo De eco Parece Por ahí a fuego Y mandejan afuera Benny QT Que va a 0-2 No puede hacer nada El tirador del equipo Campeón mundial El mejor jugador Del mundo actualmente Le meten un tremendo combo Espérate Que Al-Si recibe mucho daño Que Al-Si recibe demasiado daño Lai se termina muerto Vamos a ver Aparece Sanford Sanford Y Iman golpeando Pero espérate Que está también Benny QT Por aquí Exor Que puede intentar entrar Y nada Pega una primera Hacia adelante Iman que está pegando La Lord Termina muerto Exor Esto para quién es Se la tienen que jugar 50-50 Termina ganando Irat Y muere Sanford En manos de Iman Esto es God Para el equipo De RSG Sacan el Lord 3200 de oro arriba Y el equipo Mata gigantes Le está saliendo todo Incluso En la peor De las situaciones Que estaba Madre mía Con vida perdida Con vida perdida Con Light muerto El Rohan muerto Tenían a Exor También También out Y aún así Irat En el último segundo Termina ganando En Lord En el 50-50 Pues bueno 4-6 De momento A favor del equipo De RSG Tremenda partida Histórica Histórica La partida Vamos a ver Qué es lo que pasa Ahora Vamos a ver Qué pasa Pero joder Como ganes Tu RSG El mata gigante Se va a poner De Vaya De hecho Bueno no voy a hacer Spoiler No voy a hacer spoiler Porque a lo mejor Alguno no se ha visto Todavía el partido De Blacklist No voy a hacer spoilers No voy a hacer spoilers Voy a ser bueno Y no voy a hacer spoilers Por si alguno Se lo va a ver luego Y No quiero aguarle Lo que va a ser La final del upper bracket Así que bueno Nada más Ojito Puede entrar Yawi Puede entrar Yawi Yawi finalmente No entra Porque lo único Que podía pillar Es a Airad Y Airad Mete una segunda Y da igual Se escapa de tu CC Le da igual todo Y pues bueno Vamos a ver De momento El equipo Mata gigantes 4400 De oro Por encima Airad Que tiene que escapar Por si le pillan Ahí Sin la segunda Y nada Ahora mismo RSG Tiene la sartén Por el mango Van a dejar El split Ahí Espérate Que el light Puede intentar Algo Ojito Acaban de cazar A Kalsi Explotan Al jungla Del equipo De eco Explotan A Kalsi Pero mamma Pero esto Que es Que está pasando Kalsi Pero como Haces eso Compañero Pero como Te metes A la jungla Tu solo En esta situación Si intenta Meter con todo Los empujo Hacia atrás Yawi Pero no va a poder Conseguir sacar Al más importante Pero si muere Porque lo mata Sanford Vamos a ver Si muere Sanford Se queda un golpe Unos combos Exord Que lo deja Fino Entre Exord Y el resto Espérate Yawi Yawi Lightly llega A pillar A Yawi Ahí Prácticamente Los deja Sin run Para Para el lord Y esto Ya así que Casi es Un Puedes Suponer Un GG Directo Para RSG Pero bueno Vamos a ver Chicos 5 a 7 De momento 5 a 7 La partida Está Modo Incandescente Ahí sacándose El buffo rojo Iman Como buenamente Puede Hostia Nats Ha tirado La ultimate Que parecía Que estaba Cazando Moscas Ahora parece ser Que a Kalsi Si le interesa Forzar ese lord Porque Nats No tiene la ultimate Pillar a Nats Espérate No pilla Nadie Light Tienen que pillar Vale Perfecto Ha pillado ¿Quién se lleva El lord? ¿Quién se lleva El lord? Se lleva El lord Finalmente Kalsi Se lleva El lord Kalsi Pero está pegando Muy duro Este lord Es para el equipo De eco No se va a dejar Ganar tan fácilmente El actual campeón Mundial De mobile Legends No se va a dejar Ganar tan fácil El actual campeón Mundial De mobile Legends Y esto Que se alarga Más Y más Y más Bueno Quieren reventar El lord Con tiempo Realmente Esto a eco Para lo que Le sirve Es para Reestructurarse Y para recuperar La ventaja En oro Es el principal Eso es lo principal Que le vale O sea Si algunos se preguntan En casa ¿Por qué no tiran A todo hacia delante Con el lord? Muy sencillo Porque este lord Lo único que significa Para eco Es volver a tablas A situación de tablas Quiero decir Esto para eco Significa Ganar alguna torre Como esta Ganar el lord Que es mucho oro Para su equipo Y más o menos Volver a una situación De empate Espérate Que acaban de meterle Con todo A nad Espérate Que se muere Meni Que útil Pero también Se podría morir Nad No Finalmente No se muere Como ha recuperado Tanta vida Se muere Doble kill Para Eman Que mata Oh dios mio Se muere Sanford Se quedan Sin el todopoderoso Joy Bueno sin la todopoderosa Joy Sanji Que se puede morir Sanji Que intenta escapar Sanji Que corre con la valentina Y termina muerto Sanji Termina muerto Y ojito 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 Sanji Termina muerto Y esto va a ser Intento de RSG Para finiquitar La partida Lo van a intentar Yawi está aquí Tiene que entrar Tiene que limpiar Como sea Sa oleada Calci Que tira Los minions Hacia atrás Pero Yawi Va a morir Su ojito La manchada De light Es mortal Se pueden morir Los dos jugadores Se mueren Los dos Yawi Buenas manos Dexort Y esto Que puede ser Oportunidad De oro Para el equipo De RSG Que de una jugada Intentaban entrarle Con todo El intento De matar A Nats Terminaba Convirtiéndose En un infierno Para el equipo De eco Se meten Con todo Clavan en el suelo Ahí Van todo Anexo Y terminan Ganando A eco RSG Le termina Remontando A eco Madre mía Madre mía Dios 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 Como está El público Como está El staff Consigue Una remontada Imposible El equipo De RSG El mata Gigantes Tumba Al actual Campeón Mundial De Mobile De Mobile De Mobile Tumban Al top Uno Mundial De Mobile Legends Consiguen Vencer Madre mía Los abrazos Las cosas Dios mío Vaya locura Lo que tiene que estar viviendo La banca De RSG El equipo Que casi Era colista En la liga Regular Tumba Al actual Campeón Mundial Y lo mandan A lower Bracket Por si alguien Se lo cuestiona No Eco todavía No está fuera De los playoffs Pero Se va A lower Bracket Y ahí Si que se la juega A vida O muerte Así que Bueno chicos El equipo Por el que diría Que casi nadie apostaba Bueno Quitando Omega Omega y RSG Eran Los equipos Por los que Nadie Literalmente Nadie apostaba Por Omega Y por RSG Y de estos dos Tenemos a RSG Primero Tumbando a Onyx Y ahora Tumbando Al campeón Mundial De Mobile Legends Después de ser Uno de los equipos Que más tocaban La parte Baja De la tabla A lo largo De la liga Regular De Filipinas Pues bueno chicos Esto termina siendo God Partida God El Matagigantes Se gana El título De Matagigantes Literalmente Tal cual Así que nada más chicos Esto es Mobile Legends Esto es la liga Profesional De Filipinas Nunca sabes Quien te puede tumbar En el último momento Porque todos Son jugadores Gods Así que nada más chicos Espero que hayan disfrutado Este pedazo de partida O este pedazo de partido Porque han sido cinco Literalmente Cinco Partidos Increíbles Todos Y pues bueno Esto que se han conseguido Ganar Chicos Pues nada más Eh Victoria para RSG Echo Echo Todavía tiene una oportunidad De volver Pero Cerca de ser eliminado Mañana Jugará A vida O muerte Echo Así que nada más chicos Espero que hayáis disfrutado Mucho de esta pedazo de partida Y ya sabéis Tenéis abajo en la descripción Del vídeo El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram También por abajo El cuadro rojo Para suscribiros La campana de activa de YouTube Os olvides que hayáis que saco un vídeo Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!